ecuador el periodista de la posta anderson boscan ha rechazado enfáticamente las acusaciones de haber recibido un financiamiento de 500 mil dólares para la compra de una casa proveniente de daim macho boscan calificó estas afirmaciones como un cuento de cotorras señalando que fueron citadas por terceras personas no identificadas en las transcripciones liberadas por la fiscalía del caso encuentro ante estas acusaciones el periodista desafió a quienes lo señalan pidiéndoles que se tomen 10 segundos para leer la conversación en referencia a la cuenta troll ecuador pero sacaba la verdad me ha hecho un poco más musculoso de lo que debería y espero que eso sea el juve naranja porque yo por lo general no veo pero dice este naim mazú le financió una casa anderson boscan de 500 mil hoy no sólo la fiscalía está buscando a naim mazú también yo lo estoy buscando porque si el flaco está financiando casas de 500 mil es que hay que buscarlo entre todos vamos a conseguir el número de naim mazú y lo vamos a subir para que todo el mundo le vaya a pedir una casa de 500 mil porque parece que al señor le gusta regalar casas de dónde sale este meme de la cuenta troll si me ayudan y me ponen en pantalla la última transcripción que mandó hay dos personas no identificadas que tienen la siguiente conversación qué problema sabes y todo genera por envidia porque no puedo yo así que hagamos relajo luego una voz femenina dice todos los lugares de quito una voz masculina dice y sacaron una foto sonriendo sonriendo este naim mazú ha financiado una casa anderson boscan de 500 mil dólares 500 mil responde la otra voz si oye que me he reído ok volvamos acá de este cuento de cotorras que tienen tres personas no identificadas pues la página troll de godplay ha sacado un meme diciendo que hay un financiamiento de cortamento de una casa dice de 500 mil bueno sería sería un gusto que tuvieran nada más la gentileza de sentarse 10 segundos de leer la conversación que es lo que toma leer no se daña no más vamos domingo que más hay medio de un ambiente cargado de tensiones y acusaciones la respuesta de buscan destaca por su firmeza y desafío a quienes lo acusan señalando la falta de sustento en las afirmaciones en su contra estas acusaciones provenientes de fuentes no identificadas ponen en entredicho la credibilidad de las acusaciones y reflejan la complejidad de los entramados políticos y mediáticos en ecuador la controversia generada por estas acusaciones resalta la importancia de la transparencia y la verificación de fuentes en el periodismo así como la necesidad de un debate informado y respetuoso en el espacio público así de simple ahora dice el señor buscan yo no sé yo no fui pero vamos a ver qué pasa aquí todo tiene un principio y todo tiene un final habría que ver hasta dónde llega todo este entramado si buscan está asegurando de que él no tiene ninguna relación con esto y que no ha recibido 500 mil dólares pues entonces esos chats que están en la fiscalía deberían de ser aclarados por la señora fiscal no les parece así de simple no se olviden no se olviden de suscribirse a nuestro canal suscríbase ahora soy richard macías y hasta ha sido la noticia del momento